Bienvenidos a nuestro canal de Psicobioenergía. Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo y reflexivo. Cómo los mensajes que internalizamos en nuestra infancia pueden moldear nuestra perspectiva del mundo y de nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos crecido escuchando ciertos mensajes que, aunque bien intencionados, pueden tener un impacto duradero en nuestra psique. ¿Quién no ha oído alguna vez frases como los hombres no lloran o no se puede confiar en extraños? Estas palabras transmitidas a menudo por figuras de autoridad en nuestra vida temprana pueden convertirse en una especie de guía interna que influye en nuestras decisiones y en cómo nos relacionamos con el mundo. Es como si lleváramos un casete viejo dentro de nosotros, repitiendo una y otra vez esos mensajes que hemos internalizado desde la niñez. Pero, ¿qué pasa cuando esos mensajes ya no nos sirven? ¿Cómo podemos liberarnos de su influencia y vivir con mayor autenticidad? El contenido de este video está inspirado en el libro Los lazos que nos unen sanando relaciones familiares fracturadas. Abajo te dejo el enlace. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras reflexiones sobre bienestar emocional y relaciones familiares. Dale me gusta para que nos ayudes a que más personas puedan verlo. En el tejido de nuestra existencia hay hilos invisibles que nos atan a nuestro pasado, a las voces que resonaron en nuestra infancia como cánticos sutiles pero poderosos. Estas voces, transmitidas a menudo con amor y cuidado por aquellos que nos criaron, pueden moldear nuestra percepción del mundo de formas que, a menudo, pasan desapercibidas. Nos encontramos, entonces, con un tapiz tejido con mensajes como los hombres no lloran o no se puede confiar en los extraños, hilos que tejieron la tela de nuestras creencias y actitudes. Esos mensajes, aunque bien intencionados, pueden actuar como lentes distorsionados a través de los cuales vemos y experimentamos la realidad que nos rodea, como un casete antiguo que se reproduce en bucle. Estas voces internas se convierten en narradores silenciosos de nuestras vidas, influenciando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos y el mundo. Es crucial reconocer el impacto de estos mensajes arraigados en nuestra psique. Son como semillas plantadas en el suelo fértil de nuestra mente, creciendo silenciosamente hasta que sus raíces se entrelazan con nuestra identidad, influyendo en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Imaginemos nuestra mente como un jardín, donde cada pensamiento sembrado tiene el potencial de florecer y dar frutos. El mensaje de nuestra infancia son como las semillas plantadas en las primeras etapas de nuestro crecimiento, y si no somos conscientes de su presencia, pueden crecer y convertirse en malezas que sofocan el florecimiento de nuestro ser auténtico. Para desenredar estos hilos del pasado, debemos comenzar por ser conscientes de su presencia. Esto requiere un acto de valentía y autoindagación, una disposición a mirar más allá de la superficie y explorar las capas más profundas de nuestra psique. Es como desenredar una madeja de lana, pacientemente separando cada hilo para comprender su origen y su impacto en nuestra vida presente. Una vez que identificamos estos mensajes arraigados, es importante cuestionar su validez y relevancia en nuestra vida actual. ¿Son estas creencias realmente ciertas o son simplemente ideas heredadas que hemos aceptado sin cuestionarlas? ¿Cómo nos han estado limitando o condicionando en nuestro crecimiento y desarrollo personal? La psicología nos ofrece herramientas para desafiar y reestructurar estas creencias limitantes. A través de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, podemos aprender a identificar y cuestionar los patrones de pensamiento negativos que se originan en estos mensajes internalizados, al desafiar la veracidad de estas creencias y reemplazarlas con pensamientos más realistas y capacitadores. Podemos comenzar a desmantelar los cimientos de nuestra narrativa interna y construir una nueva historia basada en la autoaceptación y el empoderamiento. Pero más allá de las herramientas psicológicas, la espiritualidad también ofrece una perspectiva única sobre este proceso de desenredar los hilos del pasado. En las tradiciones espirituales de todo el mundo, se nos recuerda que somos seres infinitamente creativos y capaces de transformación. Como el alfarero que moldea el barro en una obra de arte, tenemos el poder de dar forma a nuestras vidas según nuestra visión más elevada. La práctica de la atención plena y la meditación nos invita a mirar hacia adentro y conectarnos con nuestra verdadera esencia, más allá de las capas superficiales de la identidad. Al cultivar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones, podemos discernir las voces que nos limitan y separarnos de su influencia sobre nosotros. En este proceso de desenredar los hilos del pasado, también es importante recordar la compasión hacia uno mismo. No se trata de culparnos por las creencias que hemos internalizado, sino de reconocer que somos seres en constante evolución, capaces de crecer y transformarnos más allá de las limitaciones autoimpuestas. Al liberarnos de los mensajes que hemos mantenido atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento restrictivos, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y potencialidades, como mariposas emergiendo de su capullo. Podemos liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y alzar el vuelo hacia una mayor autenticidad y plenitud de nuestras vidas. Desenredar los hilos del pasado es un acto de liberación y empoderamiento. Nos permite reclamar nuestra narrativa interna y reconstruir nuestra realidad desde un lugar de verdad y autenticidad. Como seres conscientes y creativos, tenemos el poder de transformar nuestras vidas y crear el futuro que deseamos, liberados de las cadenas del pasado y abrazando el potencial ilimitado de nuestro ser. Desenredar los hilos del pasado es un proceso profundo que requiere autoindagación y valentía. Significa mirar más allá de la superficie y explorar las capas más profundas de nuestra psique. Es como desentrañar una madeja de lana separando cada hilo para comprender su origen y su impacto en nuestra vida presente. Desde la perspectiva de la terapia psicológica, podemos aprender a cuestionar y reestructurar estas creencias limitantes. A través de técnicas como la terapia cognitivo-conductual, podemos identificar los patrones de pensamiento negativos que se originan en estos mensajes internalizados y reemplazarlos con pensamientos más realistas y que potencien nuestra realización. Si deseas profundizar en este tema y explorar más sobre cómo sanar relaciones familiares fracturadas, te invitamos a leer el libro Los lazos que nos unen sanando relaciones familiares fracturadas. En él encontrarás historias inspiradoras, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre el poder de la sanación familiar. Abajo te dejo el enlace. Espero que este video haya sido útil para reflexionar sobre la influencia de nuestros mensajes de la infancia y cómo podemos liberarnos de su poder para vivir con mayor plenitud. Nos vemos en el próximo video.